Tenga muy buenas tardes damas y caballeros Interrumpimos este programa para transmitir una noticia de última hora No obstante fue encontrada en el pacífico colombiano Una pieza arqueológica que revelará los secretos y misterios que se esconden Detrás del baile de la caderona Y el arqueólogo y experto en el tema Nigue Trauma resolvió Que los secretos que se esconden detrás del baile de la caderona Que usarán en todo el mundo una revolución Oye caderona, mi caderona, meneate Ven y meneate pa' yo mangarte No seas tímida, sé que te gusta menearte Y provocarme y calentarme Oye caderona, mi caderona, meneate Ven y meneate pa' enamorarte No seas tímida, sé que te gusta menearte Y provocarme y calentarme Así que muévelo caderona, muévelo caderona Muévelo, muévelo, menealo caderona Muévelo caderona, muévelo, menealo caderona Muévelo caderona, muévelo, menealo caderona Muévelo caderona, muévelo, menealo caderona En la sala o en el cova, menealo caderona Con tu movimiento sexy, brutal como una boa Que en la pista tú estás sola Bailando caderona Con tu quiebre de cintura y movimiento de popola Yo le canto y ella se calienta más Y quiere que se lo haga duro si por detrás Ella le gusta que le dé su puto un bacán Y siempre quiere ser su máxima velocidad Y a mí me trama Cómo lo mueve cuando danza Y a veces me lo plancha Cómo lo hace pancha Tranquila mamacita que te voy a dar tu danda Pa' que tú te relajes y no te pongas malcriada Princesa talibana Yo sé que tienes ganas Y voy a hacerte un atentado igualito que el Dios ama Tu cuerpo es como el dólar porque tiene un subivada Pero un peso colombiano se incrementa más la vaina Se incrementa más la vaina Usted no chabe Oye caderona, mi caderona me nace Ven y veníate pa' yo mangarte No seas tímida Sé que te gusta menearte Y provocarme y calentarme Oye caderona, mi caderona me nace Ven y veníate pa' enamorarte No seas tímida Sé que te gusta menearte Y provocarme y calentarme Muévelo caderona, muévelo caderona Muévelo caderona, muévelo menealo caderona Muévelo caderona, muévelo caderona Meneate Ven y veníate pa' yo mangarte No seas tímida No seas tímida Sé que te gusta menearte Y provocarme y calentarme Oye caderona, mi caderona me nace Ven y veníate pa' enamorarte No seas tímida Sé que te gusta menearte Y provocarme y calentarme Ustedes saben que esto es lo que hay Pa' vacilar y pa' moririar Puerto Style El DJ Trauma Yeah La gente sabe que yo soy el que tiene el estilo bacano Y les estoy tirando esto pa' que me puedan guiar Porque la verdad lo que están es perrateando El género manito Talentini El que lleno humilde DJ Kila El DJ más asesino de Centroamérica Un B-Y pa' mi gente Mayorgito Nayito Tumaquistón Clapocistón Toda la gente pesa que representa El Pacífico Folclor urbano Tumaquistón Tumaquistón